buenos días amigos pues bueno como bien dice el título voy a dejar la furgoneta y seguramente voy a tener que cerrar los dos canales de youtube o poner los vídeos en privado y ahora os voy a explicar por qué bueno y lo más importante os lo voy a decir al final del vídeo vale bueno pues resulta que llevo 20 y pico años con la furgoneta y bueno ya estoy un poco quemado y bueno lo de youtube pues bueno ahí está y bueno poco a poco ya somos 170 y pico mil y hay un chico que se llama imanol que ya hace unos meses se puso en contacto conmigo vale y bueno está en una productora de aquí del país vasco pues que hacen programas pues para la etv alguna vez han hecho algo para tele 5 bueno graban programas y luego los venden y me propuso pues hacer algo tipo fast and low pero claro para mí sería cojonudo porque es lo que siempre he querido lo que pasa que yo ni tengo tiempo porque estoy todo el día currando ni tengo un local adecuado ni tengo unas cámaras ni nada no entonces pues bueno hemos estado varios meses ahí negociando que si esto que si lo otro y la verdad que es una cosa que me da bastante vértigo no y bueno pues la decisión ya está tomada ya hemos firmado y tienen como no sé cómo deciros como hemos hecho un pacto de confidencialidad y luego pues quieren que no siga subiendo vídeos a youtube y que los que tengo pues que los ponga en privado y tal no entonces bueno ese ha sido el tema más peliagudo en el contrato pero bueno ya hemos llegado un pacto así que ya está a partir del 1 de enero ya no hay más vídeos en el canal recadista ni en chatarrista vale y bueno ya dado parte a la gestoría ya les he dicho que el día 1 me doy de baja de todo y bueno ya lo están tramitando así que ahora estamos a 28 y el día 1 me doy de baja de la furgoneta y nada empezaremos a hacer capítulos tipo fast and low ahí pues bueno casualidad tengo la bmw esta que me encontré bueno que compré en un caserío que está para restaurar o para hacer café racer o para cualquier cosa de estas así que bueno empezaremos con esa moto ellos ponen el local ponen el elevador ponen los materiales las cámaras ponen todo así que yo lo único que tengo que hacer es pues eso igual que alguien ya no cocina pues yo enredar y bueno pues explicarme como pueda no en el programa y nada pues eso me echaré algún pinche que me ayude o dos o tres para echarnos unas risas y ya está así que año nuevo vida nueva es una cosa que me daba mucho vértigo pero bueno o lo coges o lo dejas y aquí el que no se atreve nunca consigue nada así que nada pues eso que el año que viene seguramente para verano así ya habrá programas grabados y se emitirán o viene la etv o bueno en principio se grabarán luego a ver si bueno hemos llegado a un arreglo económico y bueno el negocio lo dejo y bueno lo haré con algún conocido algún familiar para que mis clientes no se queden tirados y pueda tener un empleo medio digno porque ahora ya sabéis la competencia que hay con estos repartidores piratas que hacen repartos a un euro que se dan de altas en autónomos por 50 euros y luego se dan de baja en cuanto tienen que pagar un cristo total que pues eso chicos que el año que viene vida nueva no habrá vídeos en youtube pero estaré grabando capítulos para que la televisión pues los publique en verano o algo así vale así que nada ese es mi nuevo proyecto así que qué vamos a hacer bueno chicos hay lo más importante que os tenía que decir es que hoy es 28 de diciembre el día de los inocentes así que bueno si os lo habéis creído no pasa nada es una broma y ya está y si estás viendo este vídeo y no es 28 de diciembre pues que sepas que ha sido una broma y listo ojalá alguna productora se fijara en mí y pudiéramos grabar unos capítulos tipo fast and loud que a mí me gustaría lo que pasa pues que es eso no tengo tiempo trabajo al día 13 horas con la furgoneta y no me da tiempo ni de estar grabando con cámaras buenas ni de contratar gente ni de estar editando tres días ni cosas de esas lo bueno sería eso que una productora se fijara en mí y lo hiciéramos así pero bueno que soñar es gratis así que nada pues nada chicos nos vemos en sucesivos vídeos youtube seguirá mi canal recadista seguirá el chatarrista también y veremos a ver qué pasa con el artículo 13 de la comunidad económica europea que hay problemas de de copyright y estas historias y bueno que parece ser que como sigamos así según están aprobando las cosas es posible que youtube en europa desaparezca vale así que bueno no sé si tenéis curiosidad mirad artículo 13 comunidad económica europea es algo con el tema de los copyright porque más o menos resumiendo cuando tú subías algo a youtube el responsable del copyright eras tú pero ahora creo que europa está diciendo que no le está diciendo a google no 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 tú youtube tienes una plataforma en la que si estás emitiendo cosas con copyright el responsable eres tú youtube no el que lo sube y bueno hay unos cristos de mucho cuidado así que no sé lo que va a pasar yo ya he leído un artículo que me ha mandado los de youtube y bueno a ver qué pasa en enero y por ahí artículo 13 de la comunidad económica europea sobre google y youtube así que nada bueno chicos nos veremos en sucesivos vídeos vale y nada espero que no os hayáis tomado mal la bromita venga la que suscribiros no se es moñas